Melón, 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 colpón, tengo una tocita para ti. Melón, 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 baila colpón, tengo una tocita para ti. Bailándote con tres nociones, un hogar, una cualidad, bailando también tengo un melón y se toma su bebida. Melón, 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 colpón, una tocita para ti. Melón, 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 rojo, tengo una chocita para ti Bailando que no tiene un pelo más, una luz, una de esas vidas Bailando también que con un melón, y se toma su bebida Melón, 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 rojo, tengo una chocita para ti Melón, 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 rojo, tengo una chocita para ti Pequeña lucecita de color, alumbrando a la mañana, hermosa primavera su montón Ven pasar a la esperanza, bailando en melón, 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 bailón, rojo, tengo una chocita para ti Melón, rojo, tengo una chocita para ti Bailando en melón, bailando en melón, bailando en melón, bailando en melón, bailando en melón Melón, melón, bailando en melón, bailando en melón